¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Hay momentos que quisieran de todo a un mar para andarte y a los lados de mi heredad pero mis ojos se mueren sigan tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar y agarraste por tu cuenta las paradas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parandera Si tus caricias aún servías de nadie más Ya aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la deja de un penar Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame a fuerza Que me estoy muriendo por ir a buscar Y agarraste por tu cuenta las paradas Y agarraste por tu cuenta las paradas